Sí, uno siente eso. Esa noche yo dije... Sí, me acuerdo. Y a la semana yo ya estaba con la sensación de que ya estaba. Yo ya estaba con... ¡Qué bárbaro! Y él también quería... Él quería como loco. Él se dedica a qué? Él es uno de los dueños de Carlitos. Se dedica a la gastronomía. Tiene varios... ¡Ah, Carlitos los panqueques! ¡Ah, justo! Le tocó una flaquita ética. Ah, pero yo le doy a los panqueques. ¿Le da todo? Sí, a todo. Ahora sacaron alfajores, como alfajores, como todo yo. ¡Ah, mi amor! Aparte lo dulce me encanta. A mí también. Así que... ¿Y en dónde estaba yo? Estábamos porque encontrás el amor de tu vida. Sí, encontré el amor de tu vida. ¿Quién puede decir eso, Julie? Nadie. Nadie. O sea, muy pocos. Muy poca gente. Muy poca gente. Y quedé porque... Bueno, yo estaba esperando tener atraso para hacerme el test, por supuesto. Tenés que esperar porque si no no te marca nada. Porque no sé qué hormona, no sé qué... Sí. Me saqué un turno con mi ginecóloga esperando las fechas, aunque sea para preguntarle cosas, el 11 de mayo. Fui y le dije, mirá, Ale, Ale, Alejandra de Mania, que de paso le mando un beso. Yo creo que estoy embarazada. Ay, Julieta, ¿vos estás loca? Siempre me decís cualquier cosa. Le digo, no, yo creo que estoy embarazada porque de verdad, lo intuyo. A ver, lo busqué. ¿Cuántas veces lo buscaste? Una. Y me dice, pero... No es ridículo. O sea, la gente tarda seis meses, un año o más. O sea, no te hagas la cabeza ni ilusiones. Hace el cálculo y me dice, mirá, tenés un atraveso de tres días, que yo había calculado mal encima. Le digo, pero yo no puedo ir a la farmacia. No, porque salen todos, salen los días. Aunque sea mentira, va a salir. Por supuesto. Entonces, me dice, bueno, voy yo. Así que una... Para comprar el test. Me compró el test ella, salí de ahí, me dijo, ¿te haces el test? ¿Me llamás? Llegué a casa, me dio positivo. Estaba como loca. ¿Estabas con él? Estaba con él. Él estaba fuera de la puerta del baño, que yo lo conté que decía, egoístamente, me quedé cinco minutos festejando sola en el baño. Hacía todo mi festejo. Y después dije, bueno, salgo y le doy la noticia. Yo quería hacerle sorpresa, pero ya no había sorpresa. Imagínate que lo estuve anticipando todo el mes. Ay, nada que me guste más que una historia de amor. Me quedaría así horas escuchando. Y lo abracé y le dije, vas a ser papá. ¿Y qué hizo? Se puso a llevar. Ah, sí. No, estábamos los dos hechos unos tarados. Ay, mi amor, se le llenan los ojitos.